Hay que asumir con fuerza, porque yo creo que eso es lo que permite que efectivamente la gente se reencuentre con lo que nosotros estamos proponiendo, que es agarrar el toro por los cachos y hablarle a la gente con sinceridad, con claridad, con la verdad. Es lo que yo creo que además la verdad ha sido una de las grandes víctimas en estos últimos tiempos en nuestro país. Aquí hay que rescatar no solamente la democracia, que hay que rescatar la verdad y aquí hay que hablarle a la gente con la verdad. El cambio político en nuestro país no se va a dar de un día para otro. El rescate de la democracia en nuestro país no se va a dar de un día para otro. Nosotros queremos rescatar la democracia. Nosotros queremos rescatar la letra de la Constitución. Eso no se va a dar de un día para otro.